Está peleando por esta pelota el colombiano, Mosquera, Mosquera, no encontró habilitado el hombre Uruguay Botevideos, puede estar el primero, puede estar el primero, remata el arco, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Uruguay Botevideos apareció suelto en el área de Villalba, una distracción del equipo de Miramar para obsequiarle la pelota al volante para que Uruguay Botevideos en los 7 minutos esté ganando el partido, esté ganando 3 puntos que valen oro, mete presión arriba y Uruguay Botevideos sigue creciendo en un campeonato al igual que la ilusión del hincha, Uruguay Botevideos con materia prima explotada por un técnico que los hace jugar los hace ganar que es lo más importante, para que el Celeste y el equipo de Pueblo Victoria sigan gritando por los barrios, gana Uruguay Botevideos 1-0, Diego Villalba el gol! Se distrajo Miramar Misiones en el fondo, quedó mal parado y esa distracción la aprovechó el número 9 Jordan Mosquera que mete un pase quirúrgico para que se desprenda Diego Villalba, logre meterse al área, el murista La Foria no le queda otra que cuando intenta salir a chicar, ya le había quedado el palo izquierdo totalmente regalado, hacia ahí va la pelota, hacia ahí coloca el remate, el número 20 Uruguay Botevideos con la segunda chance clara que tiene la manda al fondo de la red, comienza ganando 1-0 en 7 minutos Sport, 8-90 más, mucho más! Vienen a tirar el largo por parte de Uruguay Botevideos, balón que queda cercano a la chica, le quedó Mosquera! Gol! 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 Uruguay Botevideos aparece Jordan Mosquera otra vez en el área suelto para que le dejen servida la pelota, Miramar Misiones hoy no vino, a nivel defensivo aquí al Palermo no cruzó, desde el Vendespianas al estadio de Central Español y aparece el colombiano, otra vez Jordan Mosquera! para transformar este equipo de Uruguay Montevideo en Colombia Montevideo, aparece nuevamente Jordan para mandarla a guardar el goleador celeste, el hombre de Colombia, el hombre nacido en la ciudad armenia el que le da alegría al equipo celeste para estar peleando en lo más alto, a los 17 minutos Uruguay Montevideo 2, Miramar Misiones 0, o mejor digo Colombia Montevideo! que regalito, otra vez de la última línea del equipo de Miramar Misiones, todo nace de un lateral, el que va a pelear la pelota Jordan Mosquera, pasa por encima del colombiano, el que logra llegar antes es Nicolás Gómez el saguero de Miramar Misiones pero la deja corta y eso le permite, le da la chance otra vez a Mosquera de reincorponerse en la jugada, se da media vuelta, saca un latigazo de pierna derecha, lo termina sorprendiendo al murguista Fernando Laforia y en 17 minutos el equipo de Uruguay Montevideo saca la ventaja de dos goles y ahora le gana 2 a 0 a Miramar Misiones Sport, 8.90 más, mucho más Acá la pelota se termina perdiendo, afuera tenemos nuevamente lateral por parte de Uruguay Montevideo, la está pidiendo Matías Alonso, la mitad del campo del juego se va rimando, Colombia Tajan, bola que va para Jordan que intenta peinar, recupera nuevamente Miramar, presiona Tajan, pelotazo en largo, balón que cae en ofensivo, salta Lombardi y devuelve, otra vez Uruguay Montevideo lucha con Jairo Coronel, la perdió, recupera Alonso, va peleando Jairo Coronel, vuelve a saltar Uruguay, lucha Lucas Tamareo, nadie controla esa pelota, puro cabezazo hacia arriba Va rechazando Miramar, sigue en la misma línea, el esférico, hasta acá aparece Jairo Coronel para calmar la situación y entregar para Tamareo, Tamareo para Olivero, Olivero va a retroceder con Prieto, tiene que meter el pelotazo en largo si quiere encontrar algo antes del final Este, los primeros 45 minutos la rifa, Coronel, se la termina regalando Villalba, Villalba para Alonso, la va teniendo Matías, Matías tocó, giró la barrida, la está pidiendo el colombiano, Mosquera contra la mosquera, acercando a la media luna, la van cambiando para el número 17, la sigue teniendo Uruguay Se apoya para Alonso, Alonso con el pase, Mosquera está dentro del área, enganchó, está tercero, parece, grítenlo ¡Gol! ¡Gol! Uruguay, bote video, el colombiano, Jordan Mosquera, tomó la pelota dentro del área Otro horror defensivo de Miramar, lo dejaron tranquilamente transitar, como si hubiese llegado de su Colombia natural al área Como si conociera todos los detalles de los rincones de cada uno del Palermo para volver a festejar otra vez el colombiano Jordan Mosquera Uruguay, Montevideo le debe mucho a Colombia, le debe mucho a la ciudad de Armenia Para que el que lo disfrute sea pueblo victoria y de la mano de Jordan, colocar el tercero a los 48 minutos Uruguay, Montevideo 3, Miramar, Misiones 0, otra vez desde Colombia los goles de Jordan Mosquera Tremendo el golpe que da Uruguay, Montevideo sobre el final de los primeros 45 minutos Con un Miramar, Misiones que no ataca y ahora tampoco defiende Hizo lo que quiso Alonso, levantó la cabeza, pinchó la pelota sobre la última línea defensiva de Miramar, Misiones Y el que se desprende Jordan Mosquera que controla y una vez que se mete al área saca el remate de pierna zurda Para colocar la pelota en el palo izquierdo de Fernando Laforia que otra vez queda estático Mirando como esa pelota va al fondo de la red de Uruguay, Montevideo en la recta final de los 45 minutos Pega el tercer gol del partido y se pone 3 a 0 sobre Miramar, Misiones Si Miramar, Misiones se quiere meter el partido tiene que hacer el gol ya, jugaron rápido Va para Matías Rodríguez, se enganchó, intenta meterse en el área No tiene espacio, sigue Rodríguez que intentará meter el centro, la pide la nariz Buena que va hacia afuera, ahora sí meter el centro, rechaza a Norma Rodríguez La consigue Miramar por Ensolemos Atento el colombiano Taján para recuperar Cuando hay falta de Taján, penal, 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 penal Penal, 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 penal Para Miramar, Misiones Penal, absurdo, tonto clarísimo Sí, clarito, Taján le gana la posición a Ensolemos Y una vez que va a despejar Ensolemos logra puntear la pelota Y después Taján le termina pegando al número 11 Claro el penal, claro la chance para el equipo de Miramar, Misiones De descantar en el arranque del segundo tiempo Bueno, la verdad, la falta de Taján fue la típica falta que hace un jugador En ataque, para tratar de interrumpir la salida Pero dentro del área se ve que Taján se distrajo donde estaba ubicado Y terminó colocando la pierna Que realmente termina generando una oportunidad de gol Para Miramar, Misiones Le va a pegar el número 10 Va a venir el remate por el cabeza de Lombardi 6 minutos, 2 saltitos, el arquero Va a venir el remate por parte de Lombardi Y en el arco está Lucas Rodríguez Que se quiere consagrar con este remate Va a venir Miramar en búsqueda del descuento Le va a pegar el cabeza de Lombardi Atención, viene el disparo al arco del 10 Remate ¡Gol! ¡Gol! De Miramar, Misiones, el cabeza de Lombardi Pelota por un lado, el arquero para el otro Y Miramar, Misiones, se encuentra el gol A los 7 minutos del segundo tiempo Quiere ponerse a tiro en el partido Otro error defensivo en este caso Para generar el penal Y Miramar ahora es el que lo aprovecha Se pone a 2, se está perdiendo 3 a 1 Carlos Uruguay, voto de video 7 Lo quiso intimidar el joven arquero al número 10 Lucas Rodríguez con saltos sobre la mitad del arco Lo cierto es que Lombardi ya tenía decidido Hacia dónde iba a rematar De pierna derecha Pone la pelota sobre el vertical derecho De Lucas Rodríguez El arquero se juega hacia el otro palo Se termina quedando sin nada Logra descontar en el arranque del segundo tiempo Miramar, Misiones, que ahora pierde 3 a 1 Sport 890 más Mucho más